Bueno, nos vamos a ir a Calama con una de las nuestras, con una de la casa, con una de Urbana Play. Sofí Martínez está ya en el Zorros del Desierto, en el estadio donde hoy la Argentina juega 9 y cuarto de la noche frente a Chile. Sofí, buen día. Hola, Guido, hola querida compañera. ¿Cómo andan? Si acá estamos. En el desierto, por suerte en un hotel en este momento, 13 grados, la temperatura, una máxima para hoy de 25. En el momento del partido, 19 grados vamos a tener. Pero, ¿qué notas en el clima? Porque, Sofí, me interesa esto, el desierto de Atacama, allí en donde está el estadio donde juega Cobreloa habitualmente de local, pero donde hoy juega la Argentina frente a Chile. A ver, en cuanto a lo geográfico, tiene una altura que no es de las más fuertes en el fútbol. A ver, la Argentina ganó incluso en el Hernando Siles de La Paz, que tiene 3.600 metros, Quito tiene 2.800, 2.900 metros. Acá hay menos altura, pero la cuestión de que sea desierto, ¿lo modifica en algo? ¿Sentís algo distinto? Yo lo que sentí es un poco de viento y me dijeron que acá es común, es normal. De hecho, que tengan cuidado con el pelo porque entre la tierra que hay y el viento... Sí, sí, sí. Son cosas que suceden. Pero después, a mí lo que me comenta la gente de acá es que es una jugada extraña la de Chile, porque es verdad que no son tantos metros. Algunos te dicen 2.400, otros 2.260, pero aproximadamente sería eso. Y el partido es a la noche, a las 21 horas. Cuando lo querés hacer sufrir la altura, como pasa en Bolivia, te ponen el partido 4 o 5 de la tarde. De hecho, Cobreloa, que hace de local acá cuando quiere complicar las cosas o cuando quiere hacerse fuerte de local, pone los partidos a la tarde también. Claro. Donde el sol pega realmente más fuerte. Pero... Claro, además hasta la noche baja la temperatura, es una temperatura más hostil a la noche. Exactamente. Es más, los jugadores de Chile hay algunos que están acostumbrados. Alexis Sánchez, de hecho, debutó en Cobreloa, pero hay otros que no. Y también es un desafío cómo se van a adaptar ellos a la altura. Entonces, la verdad es que es una incógnita cómo le va a salir la jugada a Chile. Bueno, Martín Lazarte, el entrenador uruguayo de Chile, dijo cualquier circunstancia, dentro de lo legal, obviamente, que nosotros podamos llevar a cabo para perjudicar, para incomodar a los argentinos, vale. Y en este caso, Chile va a jugar a un estadio en donde jugó una sola vez. En el año 2010 jugó un amistoso aquel equipo que dirigía Marcelo Bielsa frente a Zambia, que en aquel entonces era el campeón de África. Pero después no volvió a jugar allí. Y además es un estadio de poco aforo, chiquito. Incluso ya del poco aforo tiene hoy un poco más de la mitad a disposición, 8.000 personas en un aforo de 13.000. ¿Es realmente extraño todo el contexto? Sí, porque encima acá también están aumentando los casos de COVID y las etapas, las fases también van subiendo. Entonces, cada vez ponen menos gente permitida en el estadio. Más o menos 8.000 personas y entradas se pusieron a la venta. Acá en la ciudad es una locura, una verdadera locura por la selección chilena. La gente se junta en el hotel, en el lugar de entrenamiento para hacerle llegar el cariño a todos los jugadores. Y recién decías que Lazarte, el entrenador chileno, dijo todo lo que podamos hacer para incomodar a la selección argentina está permitido. Bueno, que no se le vaya un poco la mano porque ayer vimos que la entrada a territorio chileno fue un poco hostil. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que se que fue Argentina. No tiene que ver tanto con, por ahí la palabra de Lazarte, como podría incomodar, pero lo cierto es que la entrada a Chile es complicada. Por los papeles que te piden, por las validaciones de vacunas, por el testeo que te hacen en el aeropuerto. La Argentina pasó mucho tiempo. Sí, sí, es cierto. Bueno, hubo quejas que se vieron en el Instagram en vivo del Dibu Martínez. Pero claro, es verdad, esto que sí es Lazarte apunta meramente a lo deportivo, a la incomodidad deportiva que le puede generar a la Argentina. Que no va a reconocer el campo de juego. ¿Cómo está la Argentina ahora ahí en Chile? ¿A dónde está? Llegó hace, como decíamos ayer a la noche, a última hora. Está a cinco minutos de acá del hotel. Queda todo muy cerca. Está, creo que a tres cuadras de lo que es el estadio, pero muy cerquita. Sí, Chile llegó el lunes. Ya se estaba entrenando acá como para adaptarse a la altura, además, porque Chile después tiene que jugar contra Bolivia. Así que le viene bien también este paso intermedio en la altura como para después llegar mejor a Bolivia. Y Argentina, como bien decís vos, no se va a entrenar, se va a hacer una activación en el lugar en el que está. Y después ya irá al estadio, un equipo que tiene dos bajas muy importantes. Cuti Romero en la defensa, que no fue citado también por un arreglo con el jugador. Al igual que Leo Messi, que tampoco está presente. Veremos, porque también hubo bajas por COVID, que fueron anunciadas ayer. El propio Enel Escaloni no va a venir. Tampoco lo hará Pablo Imar. Al final, McAllister no pudo venir porque le dio COVID positivo. Buen día tampoco por contacto estrecho. Y Martínez Cuarta, que también, a pesar de haber tenido COVID hace ya algunas semanas, le sigue dando positivo. Se habla que el reemplazo en la defensa va a estar Lizando Martínez, de gran actualidad en el Ajax de Países Bajos. Y en la delantera hay alguna duda. Puede llegar a ser Pablo Dybala, como fue ante Uruguay, cuando Leo Messi no estuvo y entró en el segundo tiempo. O puede llegar a ser también Nicolás González, y ahí cambiaría un poquito el esquema. O Papu Gómez también, que lo puede llegar a reemplazar. Veremos qué decide sobre el final. Seguramente nos vamos a enterar. Siempre hay alguna sorpresa en el equipo argentino en este sentido. A último momento nos enteramos, en este caso, quién va a reemplazar a Leo Messi. Sí, a ver, la Argentina no tiene al Cuti Romero y no tiene a Martínez Cuarta. Es decir, ahí está flojo de marcadores centrales, Soltamendi, esto que decías, Lizandro Martínez, Soltamendi de primer central. Lizandro tiene pierna zurda como hábil, es muy importante eso. Además tiene mucha conducción, es un jugador decididamente de nivel Lizandro, muy joven todavía, que va a jugar de titular. Y bueno, esto de Dybala como alternativa, yo creo que es lo más parecido a Messi. Una pena lo de Alexis McAllister y lo de Emiliano Buendía, porque dijo Scaloni que uno de los dos iba a jugar el partido de hoy. Decidamente ninguno de los dos puede estar. Veremos si Paulo es el que está desde el inicio o Nico González. Lo que sí está claro es que Ángel Di María va a ser el capitán de la Argentina ante la ausencia de Leo Messi. Sí, y qué revancha, no sé si llamarlo revancha, pero qué momento de la vida. Me acuerdo hace poco tiempo, hace algunos años nada más, y cuando digo algunos son dos, porque era dentro del ciclo Scaloni, Di María decía la bronca que tenía o la tristeza que tenía al no ser citado. Y finalmente no solamente fue citado, sino ganó Copa América, ahora es capitán y figura importante de cada lo que viene también, que es el Mundial. Y creo que la importancia de este partido también pasa por ahí. No en el caso de Di María, que como decís, ya está establecido y en otro lugar, sino en el resto de los jugadores. Ya empieza la carrera, no para la clasificación, ya estamos clasificados al Mundial, pero sí para conseguir ese boleto personal. Creo que hoy Argentina y los jugadores que entran a la cancha se juegan mucho eso, el buen funcionamiento, el seguir rindiendo, pero también ya con miras a lo que viene, que es quién va a estar en esa lista de Scaloni del Mundial. Totalmente. En otro lado, Chile se juega la vida porque hoy está fuera del Mundial, hoy está sexto, no está clasificado. Hoy está afuera, tiene 16 puntos, claro, tiene 16 puntos, y el último que ingresa dentro de las posibilidades es Perú, que tiene 17, que hoy estaría en repechaje. Ángel Di María entonces va a ser el capitán de hoy. Te voy a dejar solamente una estadística de Ángel Di María, que es importante hoy del capitán. Vos sabés que estamos dando muchos números, Sofi, como para ilustrar lo que estamos viviendo con la selección argentina. Ángel Di María, capitán hoy, tiene 19 goles en 21 partidos distintos en la selección argentina. Es decir, los 19 goles están repartidos en 21 partidos diferentes de Ángel Di María. Porque es un muchacho bueno, muy técnico. No significaron títulos. No, pero además significaron títulos aquel frente a Nigeria en los Juegos Olímpicos de 2008, y ni hablar de la Copa América del año pasado frente a Brasil. Pero además de estos 21 partidos distintos en donde convirtió goles, ganamos 18 de esos 21. Así que si hoy Angelito moja, tengamos esperanza de que nos llevamos los tres puntos desde el desierto de Calama, allí donde está Sofi Martínez. Angelito trae suerte. Angelito decididamente trae suerte. Y si la mete cualquier otro también bienvenido. Obvio, obvio, obvio. Ojalá esa victoria argentina. Obvio, obvio, hay que hacer un gol más que el rival, básicamente. Sofi, bueno, que disfrute de esta... Cuidate el pelo, el pelo cuidate, que dijiste cuando arrancaste lo que había recomendado. El viento, la ventolina y la tierra, sí. No te conviertes en tira tarner. Sí. Me preocupa, si me ven hoy por la tele, por favor recuerden y digan, pobre ese pelo, debe estar en las últimas. Bueno, seguramente vas a estar... Vas a estar precioso. Absolutamente impecable. Sofi, te mandamos un beso grande y gracias. Abrazo, chicos. Muy bien, 8 y 44. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño.